En nuestro país ha sido difícil concretar un ordenamiento legal que garantice a los ciudadanos ejercer eficazmente el derecho de réplica frente a informaciones falsas o calumniosas en los medios de comunicación. Esa ha sido una ostra muy dura de abrir, no obstante que atiende uno de los aspectos más importantes de la eminente dignidad de la persona humana, la defensa de su honor, su imagen y su reputación personal. Desde 1980, en que México ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el derecho de réplica contenido en ambos instrumentos internacionales, no ha podido ser garantizado en nuestro país dentro de una adecuada y eficaz legislación. La pésima noticia para el país es que tampoco ahora se logrará el objetivo. Estamos ante un fraude a la sociedad mexicana que se pretende presentar como avance legislativo en materia de derecho de réplica. De hecho, la ley que ahora nos proponen como avance, en varios supuestos, retrocede con relación a la ley de imprenta de Venustiano Carranza de 1917. Lo afirmo en materia de plazos de rectificación del medio. En la extensión de la réplica a la que un ciudadano tiene garantía en la ley del 17 frente a la que ahora se le brinda. En el 2007 se reformó la Constitución y ahí se introdujo el derecho de réplica en el artículo 6º, reconociéndolo como un derecho humano esencial y correlativo a los de libertad de expresión y de información. Se dio un plazo de 30 días para desarrollarlo en la ley, lo cual no aconteció. En el 2011, con motivo de la reforma constitucional en telecomunicaciones, se ordenó, mediante transitorio, elaborar una ley reglamentaria del derecho de réplica en un plazo de 180 días. El día de hoy, un acto legislativo que pudo estar revestido de una significación histórica en la larga lucha por el derecho a la información en nuestro país, no será considerado así porque lo que se aprobará contradice los mismos propósitos expresados en los considerandos del proyecto. Cito y abro comillas, hacer del derecho de réplica un ejercicio claro, eficaz y expedito. Ninguno de los tres objetivos se cumplirá. Es una pena que un derecho que ha esperado décadas para ser garantizado en la legislación sucumba una vez más por la presión grosera de las televisoras, por la ambición insaciable de poder y dinero que parece imponerse de nueva cuenta para lograr un traje a su medida. La conivencia entre el poder político y las televisoras, conivencia transversal a partidos políticos y poderes de la Unión. No obstante que ya llevaba en el Senado un año y diez meses y que en varias ocasiones se planteó corregir y mejorar la minuta, el pasado 31 de agosto se intentó un albazo legislativo para aprobarla en sus términos. Las televisoras no se dieron ni una coma en relación con el proyecto que le impusieron a los diputados y el gobierno y su partido y sus aliados en la oposición se han resignado a tal designio. La nueva ley que reglamenta el derecho de réplica y que se votará hoy no le sirve a los ciudadanos y tiene un criterio que favorece claramente los intereses de los medios electrónicos, principalmente los de las televisoras. No atiende las reformas constitucionales que este Senado y el Congreso ha emitido en el periodo pasado, tanto en materia de telecomunicaciones como en derechos humanos. En un tema tan importante, insistí a mis compañeros en retomar principios esenciales de acción nacional en torno a la persona humana, que recogiéramos posturas consagradas en asambleas y convenciones del partido, como la XX Convención de 1969, año en que se instituyó la Convención Americana de los Derechos Humanos, en la cual se nos planteaba que, por su naturaleza personal y social, todo ser humano tiene el derecho y la obligación de participar en la marcha de la sociedad. Esta función social no se puede cumplir con normalidad y eficacia si los medios de información no proporcionan elementos razonablemente exactos para el juicio y la decisión responsable. El problema se agrava cuando a las deficiencias se añade la falsificación voluntaria de la realidad y la abundante variedad de las mentiras pagadas. Ya la Asociación Mexicana del Derecho a la Información a Medi explicaba hace unos meses que esta ley reglamentaria del artículo sexto constitucional abre deliberadamente un margen de discrecionalidad que siempre han exigido las empresas de comunicación para decidir por ellas mismas si rectifican o no hechos falsos difundidos en sus espacios, lo cual significa en realidad anular la posibilidad de llevar a la práctica el derecho de réplica como una herramienta efectiva de defensa respecto de la información exacta o falsa que emita cualquier medio de comunicación. Dentro de las voces que se alzaron en contra de la minuta y fueron desoídas por el Senado desdeñadas están ni más ni menos que las de los defensores de las audiencias de los medios públicos de comunicación del Estado Mexicano. Hicieron llegar a las comisiones y a los senadores de la República un pronunciamiento vigoroso los defensores de las audiencias del sistema público de radiodifusión del Estado Mexicano del Canal 22 del Canal 11 del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión y del Ombudsman de MBS que en su parte medular señalaron lo siguiente y cito abriendo comillas de aprobarse en sus términos habría un severo retroceso en uno de los derechos de las audiencias y en consecuencia en los derechos de expresión e información de muy poco sirve una ley reglamentaria exhaustiva en sus conceptos y su relevancia social si se desdeña la facilidad la pertinencia y la prontitud en el procedimiento así como la utilidad social para el ejercicio de este derecho. Esta minuta de ley tal como está redactada estoy citando a los defensores de las audiencias de los medios públicos esta minuta de ley tal como está redactada no le sirve a la sociedad porque no garantiza uno de los derechos fundamentales de las audiencias si esta minuta es la que han acordado apoyar algunas fuerzas políticas es preferible que no se apruebe hasta que no existan las condiciones de reglamentar un derecho con visión democrática y de derechos humanos cierro las comillas concluyo compañeras al cabo he apuntado varias reservas sobre varios artículos el Senado de la República manda una señal de indolencia y de desprecio por la opinión de la sociedad civil que es el sujeto esencial de este derecho trastoca el sentido de la representación y vuelve a arremeter contra el interés público tanto la forma como el contenido de esta decisión da cuenta del profundo deterioro institucional que mantiene a la sociedad mexicana irritada frente a la clase política se confirma también como frente a la crisis de corrupción e impunidad que marcan hoy el envilecimiento de nuestra democracia se añade el cinismo político de quienes sujetos de las más diversas acusaciones de deshonestidad personal y política no son capaces de confeccionar una ley ni siquiera en defensa propia signo de que las críticas las acusaciones los señalamientos tienen sin cuidado a los principales actores de la arena pública en México y eso es también una tragedia sabedores de que esas conductas vulnerables lo que menos les importa es confrontar la aclaración pero que esa impunidad que esa corrupción y que ese cinismo no atraviese el ejercicio de derechos fundamentales de los ciudadanos relativizar un derecho humano como lo hace esta minuta es una regresión inadmisible que no puede considerarse como avance en el senado de la república por su atención muchas gracias de la república la república Gracias.